La base aérea de Albacete ha acogido hoy un ejercicio de entrenamiento aérea avanzado en el que han participado dos aviones F-22 de la USAFE y han participado Eurofighter del Ala 14 y F-18 del Ala 12 de la base aérea de Torrejón. Se trata de demostrar, de comprobar, que tanto la base aérea de Albacete como el TLP están sobradamente preparados para acoger ejercicios en los que participen aviones de quinta generación. Es un hito importante para la base, lo es también para el TLP. ¡Suscríbete al canal! Hemos hecho un combate visual, de tal modo que hemos tenido que forzar el avión hasta las máximas características para ver si conseguíamos derribar de manera simulada nosotros, en este caso, al F-22 y él haciendo prácticas defensivas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!